¿Qué? ¿Qué me dices? Loco ¿Por qué? Porque estás loco, desde allá ni en adelante, desgraciado Y mira cómo me estaba rechinando la ropa blanca de esa gente Hoy me iría de lado, ahora voy a comentar A ver si puedo, no puedo A ver si puedo sentar, rango a medio verso me quedo Ahora voy a comentar, a ver si puedo, no puedo A ver si puedo, no puedo, no puedo A ver si puedo, no puedo, no puedo, no puedo Debe ser, coquita ni presenciosa Porque debe comprender, que el hombre siempre la goza Y aunque no lo quieran ser, ellas son las tres malonas Soy india del alma, cúpido me dio un consejo Y que no dijera nada A las muchachas un beso y a las ciegas su pasada Cúpido me dio un consejo y que no dijera nada Hoy es india del alma, me dijo una vieja fea No se acerque ni barrugue, ladrón no metan las manos Si uno compra no me ayude La droga me está en las manos Si uno compra no me ayude Soy india del alma, bonita de felicidad Me voy a dar a Fermina La mujer que se esparrita cuando no hay canta de esquina Bonita de feminita, me voy a dar a Fermina